Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam, las cosas no están como antes. Conmigo perdóname, sé que estoy haciendo el mal, estos cabrones no van a matarme. Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes, el chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valor y nos vemos en el año. A punto de pistola te montamos en un baúle que tú solito te dobla cuando te escupe la full. Tú sabes de nosotros, ando con la nueva sangre. Y mi tierra rápida que en el pecho te dan calabres. Comiendo pa' botón, Puritan, de la que tuerce el rock. Hijo de la gran puta, tú no entiendes, llegaron los monstruos. Ha subido el costo de Ñengo desde Versatility. Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí. Donde la rueda te tuerce, somos guerreros de verdad, no conocemos la perce. Donde queremos tiene que moverse o esconderse. De la vacío completa la han bebido si te crees. Soy de valle y con orgullo no naveguen el marullo porque sin pan también saco y te doy lo tuyo. Anuel Alma y Rosuna, andamos chispete agua espupiendo la luna. Vas a llorar sangre pronto, hay tortura en tu captura. Hijo de puta, vamos por ti. Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre. Mucho balazo de pie a la cuenta. Si no hay caseta, pero mi biblia es mi glopeta. Yo me monto con el aca y te borro la careta. Viviendo en guerra como Sinaloa y Loseta. Montado en un taxi con las máscaras de vendetta. Y a pedirle que hay que te toque. Vamos a dejarlo guindando en un poste. Las perco en el poste, en la cintura el chipote. Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote. Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta. Tengo el rifle en la cabila como Tupac. Fumando con coa, cazando como boba. Te mamo un zuleto así, te caí como Gamboa. De Carolina Santuisi, de Santuisi a Carola. Cabrones, no hay chaleco pa' la chola. Y no estén el pistola, porque yo te espero afuera. Echan no orla y te mato debajo del agua. Eso no va a traer cola. Escruten, se están muriendo, hagan un ajuste. Porque la caí es un desbarajuste. No se asusten. Pero si nos visten de luto, muy va a ser que los R's debuten. Que las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos. Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo. Nos metemos pa' tu caserío. Cuando estén cuadrando y matamos a los que estaban tirando, ya los relevo. El Mairi, lo que sea por el dinero. Las pistolas siempre adentro el putero. No hay pa' Medellín. Yo los espero afuera en Romero. Con la F le prendemos el violín. Caín mató a Abel, pero nosotros matamos a Caín. Fotos muertos en Spow Magazine. Canté chota pa' encontrarte entre un Toyota. Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota. Los muertos van y vienen. Ve, repárese a Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos cabrones no van a matarme. Los rifles y las globes. La mascarilla y los guantes. El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio. Y nos vamos en el horno. Pa' muerte mejor condena. No quieran ver como es la caquema. Las pistolas mías siempre están llenas. Buscando a todos los países. Están buscando que el avión le aterrice. Tumba por la mata corto y raíces. Está bien. Esto es música pa' contrabando. Ya lo que están comandando. Tenemos el flow cuando a tu puta le gusta. Por eso se pasa llamando. Herramientas que son del paquete. Todas de fábrica siempre pulete. Aquí no es el que rocka con fe. Que es el más que pastura y el más que le mete. El lambete. Y vas a verle en tu frente la glow. El que los martillo en el tapen del bomboclaw. Si los pillamos van a sudar frío. Soldado y profeta de todos los caseríos por lo mío. Vivo en un aguacero. Los burros no se mojan en el chelquero. Las cortes, las carteras del cartero. Nadie sabe la receta. Solamente los que mueven el caldero. Los cucharones son los rifles con peines enteros. No quiero guerra. Quiero hacer pique con perro pa' ferra. Coger un pasaje y explorar la tierra. El TL de la cura. Desgloso gasto de toda la pastura. Cojo y me compro una mansion en altura. Quieren parrandear sin motivo pues parrandiemos. Pero paguen todas las balas que gastemos. Baby puedes confiar que vamos a lograr todo lo que enfoquemos. Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo. En los privados, profeta y soldado. No es lo mismo ser ciego. Es caminar la vida con ojos vendados. Quiero emplear, no ser un empleado. La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado. Esta día. Tener la maíz de los nenes al día. Buscarme en el carro sin la pieza y manos en el guía. A veces me cansa la vida escondía. Pero mientras te desvíe la palabra de nadie. Voy pa' acá la mía. Almighty. Los muertos van y vienen perros para esa vierna. Las cosas no están como antes. Dios mío perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Pero ellos no van a matarme. Los rifles y las gloves. La mascarilla y los guantes. El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerles su valor. Y hoy nos vemos en el año.